Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca Hoy les voy a mostrar la mejor aplicación, las mejores en realidad, para editar fotografías RAW en Android de forma gratuita Así que comencemos Una fotografía en formato RAW significa que es tal cual como la recibe el sensor, sin post-procesamiento Tiene muchísima más información Esta no está en formato RAW, es en JPG, como la da acá una foto normal Y esta sí está en formato RAW Podemos ver que acá arriba me lo menciona mi teléfono Pero claramente tiene otros tonos Ahora vamos a ver por qué Los pesos de las fotos, esta en JPG, acá podemos comprobarlo 4,2 MB y la otra 25 MB, pesa mucho más Mi cámara puede sacar fotografías en RAW Acá en configuración voy a verlo, capturar fotos en RAW Si su cámara no se lo permite, hay algunas opciones, aplicaciones que se pueden descargar Que permiten esa configuración, como en este caso acá podemos ver Que te aseguran pagando tener una fotografía en formato RAW Sin embargo, si tu cámara no te lo permite, es porque tu teléfono no tiene la capacidad, la suficiente potencia Y no te lo recomiendo que lo hagas porque básicamente es al pedo En palabras comunes Así que si tu cámara lo permite, quédate a ver el video Esta es una de las aplicaciones que recomiendo Que es bastante interesante porque nos ofrece muchas funciones de Photoshop Vamos a adjuntar la foto Sin embargo, este es un top 2 barra 3 de fotografías Vamos a adjuntarla De aplicaciones de lección de fotografía Vamos a ver que está un poco a encargar Porque es un formato muy pesado Acá ya cargó Y podemos ver que además de estas opciones que nos ofrece la aplicación Vamos a ir a ajustar que sería donde más se puede ver y sacar provecho a una fotografía en formato RAW Vamos a ver acá, bueno, la temperatura básicamente no nos demuestra mucho Pero luego, bueno, yo la voy a editar rápidamente Para darles un ejemplo Pero les muestro como podemos, por ejemplo Acá vamos a bajar, vamos a subir las sombras Y es donde se puede sacar información donde antes no había Por ejemplo, fíjense acá debajo de la manzana Ahí está Esta es la foto común Y si lo subimos Tarda en cargar un poco, como les dije Se puede ver más Obviamente que se pixela Sí, eso por la calidad del sensor de la cámara Pero aparece más información que antes no había Por eso no hay que exceder de esto Sino que se puede estirar un poquito si nos sirve Luego se puede reducir el ruido con otras aplicaciones y demás Pero vamos a hacer un ejemplo y vamos a dejarlo ahí Luego la claridad también se puede regular Vamos a ponerlo ahí Y por último la saturación Que en este formato vienen muy pero muy poco saturadas Ahí está, por ejemplo Le vamos a finalizar Y ya nos quedó una foto Decente, se podría decir A nuestro gusto Luego la podemos compartir Retorcer acá Acá en fundir Podemos trabajar con las diferentes capas Y poder poner imágenes O en cortar También podemos cortar un pedazo de la fotografía Y demás Así que vamos a invertirlo Y trabajar como si fuera Photoshop Pasando acá a Lightroom Es la que a mí me parece la mejor aplicación Para editar fotos Fotos JPG ¿Por qué? Yo ya importé las dos fotos Y vamos a ver que En esta JPG Ahí carga Tenemos un montón Pero un montón De ajustes No solo acá precargados De color Sino que podemos configurar La luz con mucho detalle Los colores Acá tenemos también Si queremos Efecto, textura La 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 Acá tenemos sobre Para agregarle ruido Rubosidad, tamaño Es súper completa Esta aplicación como están viendo Hasta quitar la aberración cromática O corregir el lente El problema es que Esto es gratis para fotografía JPG Donde no se le puede sacar tanto provecho Y para fotografías RAW Todos estos ajustes Que no vienen de 10 Hay que tener la versión paga Y este video No es con esa intención Así que les voy a mostrar La mejor aplicación gratis Snapseed Probablemente todos la conozcan Pero pocos sabían que era Gratuita Y para editar fotografías En formato RAW Acá tenemos las dos Vamos a cargarla Tarda un poquito en cargar Por el peso Por lo que es una foto en punto RAW Y nos abre directamente El menú Para hacer el revelado de la foto El proceso es un poco largo Pero acá tenemos todas las opciones Para poder editarla a nuestro gusto Vamos a ver que acá en herramientas Se ha habilitado esta opción De revelar Que es Sería hacer el proceso De modificación de la foto Para que quede Finalmente a nuestro gusto Vamos a ver Aparece una insignia RAW Que es mientras la editamos No más Para saber que estamos editando esto Y vamos a poder Cambiarla a nuestro gusto Tenemos muchos valores En esta aplicación Por eso como les digo Para mi Es de la más completa Sonar brillante Tenemos acá Podemos bajar Sombras Una vez que continuamos La edición Por ejemplo Vamos a poner No lo estoy editando lindo Lo estoy editando así nomás Para que vean Todo lo que se puede tocar Temperatura Blablabla Acá tenemos Podemos tocar ahí Y nos muestra La foto original Y vemos Que cambio hizo Como ustedes podían ver La saturación Generalmente Cuando una foto en RAW Está muy pálida Muy blanca Acá en eso se cambia la temperatura Esto es porque Generalmente Luego el resultado final Es bien saturado Que lo hacen Los fabricantes Para hacer más atractiva Sus fotos Más llamativas Más potentes Pero el sensor Realmente Cuando captura la foto No lo captura así Sino que lo captura Así Así Mucho más claro Por eso Cada fabricante Lo tiene diferente Es todo por Post procesamiento Vamos acá El balance blanco También tenemos Distintos puntos Del balance blanco Y si no Seleccionamos nosotros Cual es el color blanco Realmente Y se nos va a ajustar El color A la foto Por ejemplo Ahí iría Y se nos ajusta El color Este es el proceso De revelado Básicamente Que nos ofrece Dicho software Pero acá tenemos Mucha más Aplicación Mucha más ajustes Que no se las voy a enseñar Porque seguramente Ya conocen Esta aplicación Pero podemos cambiar La perspectiva El ángulo Digamos que se ajusta Perfectamente Se rellena Inteligentemente Podemos hacer Doble exposición Cargar una foto Arriba de la otra Vamos a hacerlo Rápidamente Añadimos la otra Ahí va Aclarar Oscurecer Como más nos guste Acá tenemos el porcentaje Y es una aplicación Súper completa Para mí De las más recomendables Y para editar Fotografías En RAW También es de las mejores Porque es gratuita Y nos ofrece Muchísimas opciones Siendo gratis Luego le vamos a Exportar Y podemos Guardar la fotografía Vamos a ver Que te da unos segundos Depende de la potencia De nuestro teléfono La velocidad Que haga este proceso Y ya terminó Podemos ver La fotografía Guardada Acá Como quedó Miren La increíble Foto Que tenemos Muy curiosa Y vamos a ver Que bueno El peso Se redujo Porque Ya pasó Por el proceso De revelado Así que Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado El video Si les ha servido Dejen su manito arriba Y suscribanse Líganme en los comentarios Que aplicaciones Quieren que les muestre O sugiera Así de este estilo Y yo investigaré Y luego lo haré Así que esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima Chau chau